Hola mamá, pero si les quiero hablar con ella, ¿dónde está mi mami? ¿qué está haciendo? Y no puede hablar un ratito, solo un ratito, decile, un minuto, un minuto, ya, decile que ya, que le ponga el teléfono así que vos le vas a hablar, ponerle el teléfono así, en speaker, en altavoz. Hola. Hola. Ponerle otra vez, decirle que solo es un minuto. Ay, no, mami. Dale pues, salud. Que me llame, que me llame. Ay, que me llame, decile. ¿Y él quién era tu hermano? ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? Tener un hermano que lo ame a uno bonito. Ahí está. ¿Y él? No, no, no. ¿Por qué? Espérame, espérame. Espérame, espérame. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le dijo? Cuente, cuente qué le dijo cuando llegó. Ah, que no, que no, que no, que no viene porque ella cuando viene aquí a la casa, llega donde la mamá, y más adelantito está la casa de ella, y ella no le llega a hablar, dice. Y ella se da cuenta que viene, en veces, porque cuando ella viene a trabajar, la encuentra, pero no le habla, dice. Y como, como él tiene, tiene que ir para echar comida, arreglando, no sé cuánto plato está, no puedo medir, no puedo. Por ella no puedo medir. Gracias, tía. Ah, pues gracias, tía. Pero usted, pero usted sí va a venir. Lo recomiendo y está cumplida. Vale, gracias, tía. ¡Salud, mami Miriam! ¡Salud, mami Miriam! ¡Salud, mami Miriam! Salud, tía Miriam. ¡Salud, mami Miriam! ¡Mami Miriam! ¡Mami Miriam! Aquí le esperamos, mami Miriam. Ahí la vamos para poder bailar. Es cristiana. Vaya Entonces Ahí se ve que es un resentimiento No es No es que no hay amor Hay resentimiento Porque ninguna de las dos se busca Le voy a llamar a mi mamá Yo le hubiera marcado Es tu tía A mí me dice hijo Entonces vaya Casey Vos que vivís cerca y que has sido testiga de esta relación Crees vos que las dos están Las dos están mal Sí pero algo has escuchado ahí A mí lo Cuando voy para mi tía lo que me cuenta Es que ella anda diciendo que a veces Ella llega y no le llega a hablar Y no le llega a visitar nada Eso es lo que son los con mi tía Carmen Y con tu abuela Es tu tía, la niña Carmen es tu tía Y la abuela de ella Vaya, entonces Siempre que llego que ella anda enojada por eso Como que no le toma importancia como mamá Lo mismo que dijo ella Es que mire cámara, es que no yo no vaya con ella Lo que pasa es que ella tiene a su pareja y todo eso Entonces cuando yo llego a la casa de ella es como que ya no se siente porque ya no está mi hermana Y es como que ya no se siente lo mismo Es que eso sí, pero eso mamá Y vos no vas a ir por tus hermanos ni por la pareja de ella Sino que a saludarle, hola mami, vengo a visitarla por lo menos un rato Aquí le traigo esto, mire, 300 dólares Vaya, ¿qué te cuesta pues? Así como en mi caso, aunque yo no fuera a ver a mi mami Para eso yo cuando yo doy dinero a ella, obviamente Ya siempre se sigue bien, cuando mi mami le voy a mandar eso Es que no le diga, le voy a mandar, le voy a llevar Y directamente a ella que se lo de la mamá Entonces así, ella sí, yo siempre me estaba de escribir y hablábamos Nos llevamos súper bien y ella me escriba cada rato Me preguntaba, hola hija, ¿cómo estás? O sea, es cuando yo le digo a ella Pero eso no había contado antes Había contado nomás como que la mamá tuya es la peor del mundo No, así como te pusiste a llorar Así como te pusiste a llorar diciendo de que por eso andaba así anímicamente Eso era mentira, eso era mentira Hoy ya no te voy a creer Por ejemplo, la vez pasada unas sandalias que le compró No, 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 está mal hija, mal hija Yo no sé, ella está mal Mal hija Lo que pasa es que en ese día no hubiera sandalias No, 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 hubiera llevado hasta que vos fueras Pero vale, yo le dije, yo te la voy a matar con la que pasa No, 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 mal, mal, mal Porque ese hubiera sido un motivo para ir a visitarla y verla Correcto Así que está muy mal hecho, mala hija La querés, pero tenés resentimiento y tenés tu orgullo Sí Ajá, ¿qué puede decir usted como amiga hoy que estamos viendo la realidad? Es que todo sale a la luz No, ¿por qué no? Es que allí, entre ellas dos Entre ellas dos y que si no tomas la iniciativa tu mamá Pues deberías de hacerlo vos Ajá, ese es el buen consejo de una buena amiga Sí Mala hija No, es que tu abuela, las abuelas casi siempre se ponen a favor de los nietos Mala hija Tenemos el ejemplo de la hija No, por la yo se le puso la hija Sí No, es que vamos a ir Fíjense que así decía en el audio Cuando ustedes vengan a mi humilde hogar Aquí los voy a recibir yo Solo aviso en un poco tiempo porque paso ocupada dijo Y así les voy a tener algo Aunque sea un fresquito ¿Y sabe cómo se va a ver, viejo? ¿Y sabe cómo se va a ver? Como la reconciliación de estas dos bichas Te la fuimos a buscar a aquella para que se... Y ahora son de la mamá La abuelita de ella La abuelita de... La mamá La mamá La mamá dijo Pero mira, fíjate que vaya, yo escuché el audio de tu mamá Y sí se escucha resentida Se escucha resentida con la hija, o sea, voz No, ella no se escucha que no te quiere Se escucha resentida Y te voy a decir algo Los papás también Así como uno de hijo puede guardar resentimiento por un padre ¿Verdad, Sarga? Ya me molé a mucho También 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 Una madre puede guardar resentimiento por un hijo ¿Verdad, Andrea? Una madre cuando un hijo se porta mal O hace algo malo ya cuando están adultos Hola Estamos grabando Te voy a poner en altavoz Ay, caramba Vamos Ay, caramba Ay, caramba Parranda, después Más Ya Andate para allá, pues, vaya Voy a hablar, tú solo Ajá Nada, solo le quería pedir disculpas Usted sabe por qué es, o sea, literalmente usted sabe O sea, porque yo la quiero Pero yo que le he hecho Y yo le di a usted que yo siempre voy a estar para usted O sea, es que yo nunca he dicho que, o sea, me debo abandonada O algo O sea, yo sé que siempre estuvo ahí O sea, siempre está tú de darnos lo mejor O sea, a los tres Sí, pero no lo valoran Porque si lo valoraran No fueran lo que ha sido conmigo Ay, vení y me vení a ver No, nunca me vení a ver Cuando yo llego usted siempre está enojada Y siempre llega a gritarme Y yo, mi abuela Yo O sea, que voy Yo no estoy diciendo que voy ¿Por qué no voy? O sea, allá es su casa O sea, obvio Solo estoy diciendo que no voy Yo también Pero yo le quería pedir disculpas Ya va a ser diferente todo Se lo prometo Yo nunca le prometido nada Yo nunca le prometido nada Usted le merece menos a mí Amada de mi mamá ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho ahora? ¿Ah? ¿Qué han hecho ahora? No, no, y eso me lo voy a llevar a la tumba y no vayan a cambiar y no vaya a ser demasiado tarde que ya hayan cambiado, oye, porque esa tristeza me la voy a llevar a la tumba. ¿Qué pasa con el precio que ustedes me han hecho? Sí, me duele. Sí, me duele, nadie. Pero yo nunca le he hecho un desprecio. No, yo nunca. Y igual, ¿se acuerda que le escribí porque le dije de que ahora íbamos a celebrar el Día de las Madres acá en la sede? Y le iba a decir que venga.